Bueno, y cambiamos de tema porque la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, lanzó el Plan Nacional de la Primera Infancia. Claro, el objetivo es garantizar los derechos de la niñez desde los primeros años de vida y nuestro compañero Luis Muñoz nos presenta la nota completa. El Plan Nacional de la Primera Infancia busca dar cumplimiento a los 17 objetivos del desarrollo sostenible del Programa de las Naciones Unidas y garantizar que se cumplan los derechos de la niñez. Para eso hemos estado también trabajando con gobiernos amigos, Chile, República Dominicana, Uruguay, Perú, Colombia, para que ellos nos puedan colaborar, Catar, para que ellos nos puedan colaborar también en la parte de capacitación en todo esto de educación especial. La ministra de Desarrollo Local mostró disposición para trabajar inmediatamente desde la institución que representa. Este es el eje fundamental, pienso yo, para el desarrollo local. Y apostarle a la primera infancia, porque realmente ha habido otros esfuerzos, pues, pero este es la primera vez que lo escucho. El ministro de Hacienda, por su parte, externó su apoyo para asegurar el financiamiento del plan de la Primera Dama. Quiero ofrecerle mi compromiso, Primera Dama, por el esfuerzo que haya que hacer sin escatimar recursos en materia de... ¿Oyeron, vean? Sin escatimar recursos, porque creo que la base del desarrollo de este país son los niños. De acuerdo con la Primera Dama de la República, la mala atención que recibió la primera infancia en años anteriores es reflejada en fenómenos actuales como la delincuencia y la pobreza extrema. Para que podamos trabajar por proyectos para que estos niños no vivan en esos niveles de pobreza. Si nacen, viven y crecen en esos niveles de pobreza multidimensional, están condenados a continuar ese ciclo. Y, adivinen qué, cuando tengan hijos, también condenan a sus hijos a vivir en esos niveles de pobreza. Cada funcionario recibió un pin y un árbol que fue entregado por un grupo de niños que incluyó a Laila, la hija de la familia presidencial, como símbolo del compromiso adquirido para trabajar por la primera infancia. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.